SEÑAL DE VIDA DETECTADA Para intentar contenerla a todos Aquí haces lo que tienes que hacer Este sitio te cambia de lo lindo ¿Qué coño? Aquí ha pasado algo gordo Ya sé quién eres Sé lo que hiciste Toda la prisión está infectada No puedes huir eternamente de lo que has hecho Acabemos de una vez PlayStation ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!